Hola, hola, pues quiero mostrarles algo que hace rato les había dicho que hacía y me habían dejado comentarios en un video diciéndome que les gustaría ver un poco cómo lo hago pues, cómo lo hago es bastante largo, pero les quiero mostrar yo tengo, pues tengo varias Biblias, esta es una Biblia que se llama Ilustra tu fe es una Biblia de apuntes y Ilustra tu fe es una Biblia pues para colorear, para ilustrar, para pintar lo que voy a hacer ahorita es poner las pestañas o tabs de la Biblia voy a poner con ustedes en este video el Pentateuco el Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia ahí está si pueden ver cada una trae el nombre del libro de la Biblia entonces pues las vamos colocando así, una tras de otra allí, aquí tengo también el resto de los libros este es todo el Nuevo Testamento y también tengo otro así, del antiguo son tabs que compré en una tienda colombiana que se llama Colores del Cielo ellos las fabrican y bueno, nada, te las venden, son adhesivas, tú le quitas el papelito y ya entonces bueno, voy a poner estas y al final les muestro algunas ilustraciones que he hecho como para que entiendan por qué tengo esta Biblia ok, aquí está Génesis que es el primer libro de la Biblia entonces lo primero que voy a hacer es ubicar el tab acá quitarle el adhesivo y pegarlo primero voy a hacer el doblez en este separador para que tengamos seguridad de dónde doblar antes de desprender como la cinta entonces miren, es un papel como que se convierte en sticker o son stickers ahí lo voy a pegar ahí está como bien en el borde ok, ahí ya está pegado y ahora lo que voy a hacer pues es pegar la parte de abajo y listo, ya está la primera no lo pegué tan arriba porque esta viene como curva y el tab viene pues una gotica curvo pero no es tan curvo como la hoja aquí en Éxodo, en este libro, pues Éxodo 1 está a este lado pero yo no la voy a pegar a ese lado, la voy a pegar a este porque finalmente lo que quiero es que me abra en la primera parte de Éxodo y lo que voy a hacer ahora es que con un lápiz voy a marcar donde termina el tab de Génesis para de ahí empezar a pegar el otro y luego vuelvo y marco y luego el otro y así ¡Gracias! Bueno, ya compartí con ustedes cómo pegar los tabs los que compré siempre son bastantes libros así que por eso no hago el video y ahora les voy a mostrar algunas ilustraciones que yo he hecho de la Biblia esta es la primera y creo que es la más linda porque me recuerda todos los esfuerzos que he estado haciendo por tener una letra más bonita y por hacer lettering mejor y no es una letra perfecta todavía no la tengo perfecta y no sé si un día vaya a lograr tener una letra perfectísima pero me parece muy lindo que haya sido la primera cosita que hice con esta Biblia básicamente lo que yo hago es como hacer la lectura de determinado versículo o capítulo de la Biblia en este caso esto se refiere al Salmo 91 que para mí es muy especial es una promesa súper especial y entonces pues básicamente esto no fue con marcador sino fue con pintura acrílica ponía la pintura y raspaba con una tarjeta súper lindo me pareció súper lindo el hecho de construirlo pero entonces pues hay un problema y es que las hojas de Biblia no soportan todo entonces pues se manchó la parte de atrás y la siguiente hoja entonces bueno en la parte de atrás hice así como algunas anotaciones como pequeñas pequeños pedacitos de oración y los puse ahí en post-it aquí tengo otro y los he venido haciendo así como en hojitas y los pego sobre la Biblia porque todavía no he conseguido el producto que necesito exactamente esto es de Proverbios y pues nada esto es sencillamente papel de origami este es un pajarito hermoso que venían los stickers que me regaló mi amiga Bibi esto también venían los stickers compro algunos washi tape me gusta en Joy o en Miniso comprarlos y pues nada escribo algo lindo con relación a aquello que leí aquello que me deja como la palabra de Dios en el corazón hay otros y miren esto es lo que yo digo que es lo que no me gusta porque ilustro por un lado pero por el otro se mancha entonces bueno pero eso va a ir cambiando esto es presentado así y se ve brillante porque tiene un acetato encima les cuento que lo que hice acá fue con sombra yo tengo unas sombras de Dolce Vela que fue mi primera paleta de sombras y la guardé por la he guardado por muchísimos años muchísimos y no la voy a botar pero entonces la estoy aprovechando para decorar la Biblia solo que pues igual como es sombra pues puede pasar a la otra hoja entonces por eso le puse el acetato y lo pego aquí con washi tape y ya bueno nada esto es básicamente de Mateo 26 Mateo 26 26 sobre la cena del señor y ya eso bueno esto si lo hice con color primero lo dibujé con lápiz y lo dibujé con color y ahí pues la letra más o menos voy intentándolo ¿no? esta es linda pero miren como se dañó la parte de atrás de la hoja esta básicamente es de el tema el tema sobre la crucifixión cuando se rasga el velo no sé si lo han leído pero si no lo han leído entonces está en Mateo 28 45 que es sobre la muerte de Jesús cuando se abren las piedras la corona de espinas los clavos bueno así y así pues voy haciendo varias cositas aquí tengo otra pero déjenme la pongo bien para que la puedan ver así bonita esta es del nacimiento de Jesús que básicamente es como lo que celebre en Navidad o lo que hice lo que desarrollé en Navidad y pues como ven tiene acetato cuando yo la leo y la estudio y bueno y medito en ella coloreo así o resalto depende depende la Biblia tengo otras entonces en las otras si puedo poner resaltador y no importa esta como que la cuido más para que no pase al otro lado de la hoja y yo pueda ilustrar a futuro como ven está pegado con washi tape washi tape es una cinta súper súper delgadita se desprende se vuelve a poner se desprende se vuelve a poner permite que se pueda manipular y a ver estos muñequitos no los hice yo ahí se nota que son pegados y esos me los vendió junto con la Biblia un perfil que les voy a dejar acá en pantalla por aquí Dianis de Biblia Creativa ella también tiene un perfil súper bonito vende muchas cosas y en Bogotá dicta talleres de Biblia entonces bueno Dianis hizo esto y yo lo tomé como 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 pesebre como mi nacimiento digamos dentro de la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús ¿no? y nada aquí escribí esto también está agarrado con washi tape y pues sí más o menos es esto lo que hago con mi Biblia de Ilustrar y pues espero que les haya gustado no sé si alguien quiere en Colombia comprar esta Biblia comuníquese con Dianis de Biblia Creativa a través de Instagram ella las vende las trae las vende dicta el taller para que tú entiendas y todo eso y pues nada eso quería compartir con ustedes espero que las dudas sean despejadas y pues si les gustó este video por favor regalenme un like y déjenme un comentario cuéntenme si ustedes también tienen una Biblia para hacer anotaciones para hacer apuntes un cuaderno su tiempo especial con Dios no sé cómo lo manejan un abracito para todos que el Señor les bendiga y realmente acompañe cada paso que ustedes den en la vida cuídense mucho y entreguenle su corazón a Jesucristo chao